¡Hola, Leisner! ¿Cómo estás, preciosa? No estás cerca esa horrible peste, ¿verdad? El Bogotas de Inuyasha. No importa. Vine solo por ti. Estaba preocupado. Oye, podríamos hablar en privado sin que... La abuela de chicos con la que te juntas nos interrumpir. No quisiera que Shippo, ¿cómo se llama? Monje Miroku y Sango, lo que sea, nos interrumpan. ¿Vendrías conmigo, linda? Muy bien, es el interior del bosque. Tranquila, lo conozco como la palma de mi mano. Así que no habrá ningún problema. Oye, quería preguntarte algo. La verdad es que creo que eres una chica muy, muy linda y tienes todas las cualidades para ser, ya sabes, mi mujer. Así que, ¿te gustaría...? ¿Cómo lo dicen los humanos? Lo siento, tenemos costumbres particulares entre los lobos. ¡Oh, sí! Sí, sí, ya me acordé un segundo. ¿Quieres casarte conmigo? Harías a este lobo muy feliz y te volverías mi esposa. ¡Ah! ¡Ay, pero qué desdicha infelicidad! Muchas gracias, me honra que me hayas concedido ese deseo. Y a cambio te prometo ser el mejor esposo que puedas tener. Yo aprecio tu belleza, tu bondad y tu maravilloso ser. Y déjame decirte algo. Conmigo siempre estarás a salvo y siempre estarás tan cálida y serás tan querida que tus mejillas siempre estarán rojas. Y tus manos súper calentitas. Eso quiere decir que nunca estarás pálida ni sentirás frío, porque siempre me tendrás cerca, querida. ¡Ah! ¿Mmm? Ah, sí, por supuesto. Soy un voraz guerrero, es solo que... ¡Ay, lo siento! Pero cuando se trata de ti no puedo evitar ponerme romántico. Mucho tiempo fui un lobo solitario y no es fácil. Pero desde la primera vez que te vi no pude evitar enamorarme. ¿Ah? ¿A Aome? No, nunca me gustó a Aome. La verdad es que siempre me gustas tú. Pero me preocupaba que ese perro asqueroso de Inuyasha te hiciera suya primero, así que preferí decírtelo. Ahora ya conoces mis sentimientos. ¿Te gustaría huir conmigo? Sé que no puedes abandonar a tus amigos, pero yo nunca dije que tendrías que abandonarlos. Podemos verlos a cada... cuando tú quieras. Anda, ven a la cueva conmigo. Seré tu lobo fiel, te lo prometo. Y tendremos muchos cachorritos. Piénsalo, serás mi maravillosa esposa. Y juntos, pues, lideraremos la... manada de lobos. ¿Qué te parece? ¿Aceptas? Wow, no, no me esperé ese beso en la mejilla. Ok, ah... ¿Qué te parece si te lo regreso? Pero esta vez en tus preciosos labios, que seguro saben hacer esa. Permíteme. ¡Ah, maravilloso! Mejor de lo que me imaginé. Vamos, si quieres le daremos la noticia a tus amigos. Y te irás conmigo a vivir a mi cueva, donde tendrás todas las comodidades. Te lo prometo. Aullaremos juntos a la luna esta noche y nos casaremos mañana. ¿Qué te parece? Soy tan, tan feliz.